Los Rumberos Si mañana despiertas conmigo Ella me tiene la cabeza loca Ella me tiene medio distraído Yo ya no sé ni lo que hago a veces Y a veces ya no sé ni lo que digo Ella me tiene la cabeza loca Ella me tiene medio distraído Yo ya no sé ni lo que hago a veces Y a veces ya no sé ni lo que digo Me sube a la cabeza Después no la puedo bajar La gente lo dice, si juegas con fuego seguro te vas a quemar ¿Qué voy a hacer si mi cuerpo se mueve contigo? ¿Qué voy a hacer si mañana despiertas conmigo? Ella me tiene la cabeza loca Ella me tiene medio distraído Yo ya no sé ni lo que hago a veces Y a veces ya no sé ni lo que digo Ella me tiene la cabeza loca Ella me tiene medio distraído Yo ya no sé ni lo que hago a veces Y a veces ya no sé ni lo que digo Y a veces ya no sé ni lo que digo Y a veces ya no sé ni lo que digo Yo sé que te han dicho que ya nos han visto Agarrado de mano me tienes loquito Dando vueltas en tu laberinto Yo soy esclavo, baby, de tus instintos Yo quiero saber si eres de esas, de esas De las que besas después de dos cervezas Delicia pura, dígame mi alteza Que lo que es salvaje, mami, te besteza Cuerpo y mente como te expresa De una manera que cualquiera se interesa Es mexicana pero esa lengua es francesa Se va y regresa jugándome con la cabeza Y cuando me besa ella me embusa Aunque a veces siento que me usa Esta relación es confusa Me tiene jugando ruleta rusa Pero por tu blusa Que tú me tienes la cabeza loca Que tú me tienes a mí confundido Pero cuando tú me besas la boca Después o me olvido ¿Qué voy a hacer? Los rumberos Si mi cuerpo se mueve contigo Tú sabes, baby ¿Qué voy a hacer? Ajá Si mañana despiertas conmigo Ella me tiene la cabeza loca Ella me tiene medio distraído Yo ya no sé ni lo que hago a veces Y a veces ya no sé ni lo que digo Y a veces ya no sé ni lo que digo Y a veces ya no sé ni lo que digo Tú sabes, broca